Hayos que quedan atrás y momentos que recordan El proyecto de telemedicina llegó para quedarse Es un excelente mecanismo, sobre todo en tiempos de coronavirus Por la pandemia a mí me da miedo salir Que vinieron hasta mi vereda Así no tengo que exponerme al contagio Muchas bendiciones por esa labor tan linda que están haciendo Muy bien, porque desde la casa mía acá Tengo como una hora para venir No ve como me salía desfavorable Muchas gracias, telesalud Gracias por ver el video Telesalud salvamos vidas a través de la tecnología Territorial de salud y gobernación de Caldas Gracias por ver el video